No puedo cambiar mi esencia Puedo mejorar mis flaquezas Si quieres camina conmigo Quisiera amarte hasta el infinito No puedo bajarte en la luna Si puedo llevarte hacia ella No puedo bajarte una estrella Si puedo tratarte como a una de ellas Mi vida te observaría hasta que no haya vista Te seguiría hasta el final del mundo Si en el día te perdiera Hasta encontrarte no me marcharía Le pediría a Dios que te cuidara Que en el peligro siempre te guardara Cuando llegue el fin la noche Darte las gracias porque estás aquí Copido, ¿qué hiciste con mi media naranja? ¿Un jugo? ¡Diablo! No te atrevas a decir te quiero No te atrevas a decir que fue todo un sueño Una sola mirada te basta Para matarme y mandarme al infierno ¿Quién abrirá la puerta hoy? Para ver salir el sol Sin que lo apague el dolor que me dejó Aquella obsesión De tu corazón De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas Arameando el colchón ¿Quién va a quererme soportar Y entender mi mal humor? Si te digo la verdad No quiero verme Solo No, no es necesario que lo entiendas Porque nunca le ha servido la razón Al corazón, el corazón Están tirando Pensando mi vida para que te esfuerzas No me tienes que explicar Siempre amaré tu libertad Por mucho que eso duela Y sí Entiendo que quieres hablar Que a veces necesitas saber de mí Pero no sé si quieres saber de ti Vivir así, seguir así Pensando en ti Suelta mi mano ya por favor Entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor No tengo nada más que decir No digas nada ya por favor No entiendo pero entiéndeme a mí Cada palabra aumenta el dolor Y una lágrima Y una lágrima quiere salir Y por favor no me detengas Siempre encuentro la manera de seguir Y de vivir Y de vivir Aunque ahora no la tenga Ay no, mi vida no vale la pena ¿Para qué quieres llamar? Si el que era yo Ya no va a estar Esta es la última cena Y sí Entiendo que quieres hablar Que a veces necesitas saber de mí Pero no sé si quieres hablar Pero no sé si quieres saber de ti Pero no sé si quieres saber de ti Vivir así, seguir así Pensando en ti Suelta mi mano ya por favor Entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor No tengo nada más que decir No digas nada ya por favor No digas nada ya por favor No entiendo pero entiendeme a mí Cada palabra aumenta el dolor Y una lágrima Me quiere salir Sabes Ya es demasiado tarde Para decir estamos a tiempo DJ Max Project DJ Max Project DJ Max Project DJ Max Project Si ayer fui el hombre que llenó Tu espacio de un amor bonito Hoy resulte ser tan poquito Entre tus hirientes palabras ¡Dame Romo! Estoy Que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí O me mentías Vale entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé Porque sé Si amé tus cosas buenas Y las malas perdones Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego Es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande Que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca Salió dejarme Acepto mi derrota Acepto mi derrota De feliz red ERROR Porque tú me faltas Quiero darle al alma El consuelo que le falta Porque el pensamiento No le gane el tiempo Y sentir lo que me mata Aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno Dios Esta lejanía duele cada día porque no te tengo No tengo tu boca, no tengo tus ganas Y por más que intento, ya no entiendo nada Si por pendeja te caes, por cabrona te levantas Aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno Esta lejanía duele cada día porque no te tengo No tengo tu boca, no tengo tus ganas Si por más que intento, ya no entiendo nada De esta vida loca, loca, loca Con su loca realidad Que se ha vuelto loca, loca, loca Por buscar otro lugar Pero le provoca este sufrimiento Y no me abandona porque a mí me toca Esta vida loca Puedo enseñarte a volar Pero no a seguirte el vuelo Sentado solo en algún restaurante Me pregunto si andas sola O quien te acompañará O quien te acompañará O quien te besará los ojos O quien te curará el invierno Con calor del bueno Como el que te entregué yo Un buen recuerdo Se da mi esperanza Se da mi esperanza Te entregué yo Te entregué la armonía Que corría por la brisa Devuélveme la calma Devuélveme la calma Que se esconde en tu espacio Te di mis ansiedades Y mi menacolía Y mi menacolía De mi mi gran historia La única que tenía Las cosas han quedado Donde tú las querías El viento sigue intacto Para respirarnos Solo para que es tú Me gustan tus ojos Me gusta tu boca ¡Diablo, Max! Me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta Me gusta Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gustan tus manos Cuando te saludo Y sudo Sudo de nervios De pensar Que pudiera tocar Tu alma Me gusta Tu alma Me gusta Tu alma Me gusta Me gustas Me gusta amanecer Pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor De mis placeres Me gusta todo Me gusta todo Todo me gusta De ti Te saludo Te saludo Te saludo Te saludo Quien te lleva con un beso hasta la luna Igual asalto en sus brazos tan alto Yo sé que nadie como él te enamoró Aunque otros te hayan dado más amor Y sé que si pudieras tratarías de olvidarlo Y hecho con tu pobre corazón Que llega y se va como un ladrón Y a veces te enloquece hasta el delirio Pero algo debe haber en su interior Será por eso que te conquisto Será algo bueno al fin y al cabo Sigues enamorada de él Sé que te enrolla y que te envuelve Y hace de tu vida lo que quiere Y aunque no lo comprendas Siempre vuelves con él Tú no me has dicho que te vacío Que ya lo siento Como un presentimiento Dices te quiero pero sé que no Sigues estando al lado mío Pero ya te fuiste Lo que antes te gustaba Es justamente lo que te alejó Yo puedo ver Pasando una vida conmigo Y yo que me vi Conociendo a tus amigos Conmigo y el futuro relativamente fácil Y yo que nos vi Y yo que nos vi Como lo viejo del Titanic Dios Como lo viejo del Titanic Ella prefiere estar soltera y de luto Que estar enamorada de un puto ¿Por qué no te besé en el alma cuando aún podía? ¿Por qué no te abracé la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuando te dolía Y yo que no sabía El daño que me hacía Como es que nunca me fijé Que ya no sonreías Y que antes de apagar la luz Ya nada merecías Que aquel amor se te escapó Que había llegado el día Que ya no me sentías Que ya ni te doy Me dediqué a perderte Y no senté en momentos Que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me enceré mi mundo Y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé Te había perdido Y me he ido para siempre Y quise detenerte Y entonces descubrí Que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Suscríbete en YouTube Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte Amor Estoy muriendo Estoy muriendo Muriendo por verte Estoy muriendo Agonizando Muy lento y muy fuerte Vida Devuélveme Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me llaben A puro dolor Recuerda seguirme en Instagram ArrobaMexProject Suscríbete en YouTube ArrobaMexProject Bebiendo con Mex A mi estilo Copien Pero denlo crédito No castigues a este pobre corazón Aunque sé que me merezco lo peor Sabes que te hablo con toda sinceridad No recuerdas los momentos de pasión El vivir por una sola razón En el pasado todo fue felicidad Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Estar hundido en un mar De lágrima Sabes bebé Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer A cada decepción Le llega su olvido Mex Mirándote a los ojos Juraría Que tienes algo nuevo que contarme Empieza ya mujer No tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Están tirando Quizá para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale Porque ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Y pregúntale Porque ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón Es un ladrón Que me ha robado todo Totalmente diferente Mex Proye Escuchando música a mi estilo Es buscarte un nuevo amor Que no guarde sus problemas Que no sea como yo A la hora de la cena Que cuando muera de celos Él jamás te diga nada Que no tenga como yo Tantas heridas en el alma Debes buscarte un nuevo amor Que sea todo un caballero Que tenga una profesión Sin problemas de dinero Sea amigo de tus amigos Simpatice con tus padres Y que nunca hable de más Que no pueda lastimarte Pero vida Me conoces desde siempre Y ahora tengo que decir Siempre digo lo que siento Dile Mex Que no vas a encontrar nunca Con quien mirar las estrellas Alguien que pueda bajarte Con un beso Una de ellas Alguien que te haga sentir Tocar el cielo con las manos Alguien que te haga volar Como yo No vas a encontrarlo Que no vas a encontrar nunca Alguien que te ame de veras Alguien que te haga llorar De tanto amar De tantos besos Alguien con quien caminar Como dos locos de la mano Alguien que te haga vibrar Como yo No vas a encontrarlo Ella me dijo Y la gente sobre mí Y tu abrazo Quema y moja por igual Ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien O me hace mal Un beso gris, un beso blanco, todo depende del lugar Que yo me fui, eso está claro, pero tu recuerdo no se va Siento tus labios en las noches de verano, ahí están cuidándome en mi soledad Pero a veces me quieren matar Tu recuerdo sigue aquí, como un aguacero Rompe fuerte sobre mí, pero a fuego lento Quema y moja por igual, ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien, me hace mal Bebiendo el robo a mi estilo Te pasaste La situación es difícil, y aguantarlo no puedo Ya no te noto la misma, deja de ir yo no quiero Por favor mírame, mientras te voy hablando Que estoy agonizando por tu adiós Como explicarle al corazón que hoy te vas Como decirle que sin ti puedes seguir Dios Como fingir para que no se dé ni cuenta Arrecia ahí Que desde hoy ya no estarás junto a mí Estoy vagando por las calles, no sé dónde ir Desorientado, confundido, no sé qué hacer Pues lo único que hago es pensar en ti Y este corazón a gritos va llamándote En mi mente está claro que ya hoy te vas Es mi corazón que no lo quiere aceptar Pues le hace falta tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no se dé ni cuenta? Que desde hoy ya no estarás junto a mí A veces la soledad es tu mejor aliado Acompáñame a estar solo A purgarme los fantasmas A meternos en la cama sin tocarnos Acompáñame al misterio De no hacernos compañía A dormir sin pretender que pase nada Acompáñame a estar solo Acompáñame al silencio De charlar sin las palabras A saber que estás ahí A saber que estás ahí Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte Y serte infiel solo con esta soledad Acompáñame a quererte sin decirlo A tocarte sin rozar Ni el reflejo de tu piel a contraluz A pensar en mí A pensar en mí para vivir por ti Acompáñame a estar solo No permitas Que un cuerno dañe tu relación No le aguante cuerno a nadie A nadie Si me dejaran decidir Con quien yo quiero compartir Felic sería Y si pudieran entender Hasta donde puedo querer Comprendería Que vivo solo para amar Que solo quiero disfrutar Estos los días de mi vida Seré para siempre feliz También quien pueda compartir Conmigo un día Pero no quiero ni pensar Que nadie me pueda juzgar Que quieran controlar mi vida Quiero tener la libertad De hacer lo que me gusta a mí Vivir los días de mi vida No sé cuán gorda esta será Tal vez mañana acabará Sin disfrutar lo que he querido Yo entonces no tuve razón De negarle a mi corazón Todo lo que había pedido No es lo mismo ni es igual Me exproye Es el final Voy a contestarte ahora mismo Todas tus preguntas Para dejarte bien claro Que fue lo que pasó La noche en que me dejaste Pasaron cosas Las mismas cosas que en tu amiga Ya te contó Pero bebé ¿Y sabes qué? No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo De que fuera mía Hubo coqueteo ¿Y pues yo qué hacía? No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu baño ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna No cabe Si por cosas del destino Un día tú y yo nos despedimos Ay, yo no sé qué comería O de qué me reiría Porque el mundo sin ti No me lo imagino Si por cosas de la vida Llega el hombre Que por fin te merecías Y si él es tu alma gemela Y yo me quito aunque me duela Y hasta dos o tres consejos Le daría No te preocupes por mí Yo me las arreglaría Pa' cambiarme de cabeza Pa' otra que no sea la mía Y no pensar en ti Ya no pensar en ti Y aunque te den El doble de caricias Y el triple de los besos Que te di Y aunque te den Veintiún rosas al día Y mil veces digan Que mueren por ti Ay, si te dan todo eso Me quito el sombrero Pero nadie va a quererte La mitad De lo que yo a ti Te quiero DJ Max Project DJ Max Project DJ Max Project Que viva la vida Que viva la vida La vida es hermosa Disfrútala Me gusta el olor que tiene la mañana Me gusta el primer traguito de café Sentir como el sol se asoma a mi ventana Y me llena la mirada De un hermoso amanecer Me gusta escuchar la paz de las montañas Mirar los colores del atardecer Sentir en mis pies la arena de la playa Y lo dulce de la calle Cuando beso a mi me Sé Sé que el tiempo lleva prisa Pa' borrarme de la lista Pero yo le digo que Ay, qué bonita es esta vida Aunque a veces suena tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con agua ardiente y tequila Volvimos A donde empezamos Gracias por estar en sintonía Con Mex Project Suscríbete a mi canal de YouTube Y dale pa' Instagram Mucho contenido ¡Castirazo! ¡Castirazo! Me ha nacido una pena que corre por mis venas Que me crece de pronto y se apodera de mí Desde que tú te has ido, feliz jamás tú he sido Y la risa y el gozo es imposible para mí Regresa amor, esta vida ya no es vida Ahora sin ti, sin ti yo soy Una historia que termina en el dolor Tú has sido en mí, el capítulo más bello Que viví y no estoy dispuesto a perderte Prefiero morir porque me falta todo Hay todo sin ti, porque no existe un modo para olvidarme de ti Y es que tú eres mi todo, todo para mí Y yo me vuelvo loco, loco, loco por ti Porque me falta todo Hay todo sin ti, porque no existe un modo para olvidarme de ti Y es que tú eres mi todo, todo para mí Y yo me vuelvo loco, 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 loco por ti DJ Max Project DJ Max Project Tuve miedo de estar tan solos los dos Me puse a temblar cuando él se acercó a mí Pude sentir que no tendría voluntad Apenas y dije no Y él me empezó a desnudar Y me puse a llorar poco después del final Sus ojos, su adiós, me dieron la verdad Pude saber que él no sería para mí Y yo sí para él Aunque nunca lo vuelva a ver Aunque nunca lo vuelva a ver Poco tiempo después Tuve un nuevo temor Mi cuerpo cambió con una revolución Me cansé de esperar Lo que llega cada mes Fue cuando comprendí Que algo crece dentro de mí Y quisiera llorar Y quisiera gritar Que me siento tan sola Que casi juro que mi ángel me abandonó Que el sol me huye para no ver mi dolor Y mi mayor con duelo Me da tanto miedo Se mueve y crece dentro de mi cuerpo Tal vez será Que esta historia ya tiene final Y no sé por qué Hoy te siento tan distante de mí Y a pesar que lo intento de nuevo Tal vez llegue tarde Ya no hay nada que hacer Y no puedo creer Que el tiempo que hemos tenido Tal vez se nos gastó Tal vez Fui yo que no te vi una noche entera Tal vez Nunca te he dado lo que tú esperabas Y no estaba cuando me necesitabas Tal vez te escuche Tal vez me descuide Tal vez se me olvidó que yo te amaba Yo le pregunté a un pastor Del amor y él me dijo Que se lo entregara a Dios Que no me sintiera solo Que estar solo era mejor Que vivir de una ilusión Yo le pregunté a un dentista Del amor a primera vista Y dijo que era un error Que suena de novelistas Soñadores que en la vida Hay que ser más realistas Y ahora que no te tengo Que siento todo el tiempo perdido Que perdí contigo Pues por amarte a ciegas yo No escuché Y me lancé al vacío Por amor Todos me dijeron Todos me perdían Que hay flores que tienen espina Yo le pregunté a un señor Del amor y él me dijo Que innovarlo era mejor Que yo era joven Y el dinero Debería ser más importante Que me amore Yo le pregunté a un anciano En un lugar lejano Del amor y las pasiones Y dijo, dijo Que no es un cristal De, yo prefiero ir corta De, yo prefiero ir corta De, yo prefiero un hilo Y ahora que no te tengo Pienso en todo el tiempo perdido Que perdí contigo Pues por amarte a ciegas yo No escuché Y me lancé al vacío Por amor Todos me dijeron Todos me atletían Y hay flores que tienen espina Amar es una cosa especial No es un viene y va Amar solo te pasa una vez Pero de verdad Amar es cuando solo piensas ¿Dónde estarás? Amar es como un milagro Difícil te explicar Amar es cuando la proteges De la lluvia y el viento Amar es cuando tú la abrazas Y te pones nervioso Amar es cuando te das cuenta De tus sentimientos Por amarte Por amarte robaría una estrella Y te la regalaría Por amarte Le daría yo mi vida No basta Traerlos al mundo Porque es obligato Porque son la base del matrimonio O porque te equivocaste O porque te equivocaste En la cuenta No basta Con llevarlos a la escuela Que aprendan Porque la vida cada vez Es más dura Ser lo que tu padre No pudo ser No basta Que de afecto Tú le has dado bien poco Todo por culpa Del maldito trabajo Y del tiempo No basta Porque cuando quiso hablar De un problema Tú le dijiste Niño será mañana Es muy tarde Estoy cansada DJ Max Roger No basta Comprarle todo Lo que quiso comprarse El auto nuevo Antes de graduarse Que viviera Lo que tú no has vivido No basta Con creerse Un padre excelente Porque eso te dice La gente A tus hijos Nunca le falta nada No basta Porque cuando quiso Hablarte de sexo Se te subieron Los colores Al rostro Y mentiste No basta Porque de haber tenido Un problema Lo habría resuelto Comprando en la esquina Lo que había Seguramente Porquería Porquería No basta Con comprarle curiosos objetos No basta Cuando lo que necesites Es afecto Aprender a dar valor A las cosas Porque tú No le serás eterno No, no señor Ya me enteré Que hay alguien nuevo Acariciando tu piel Algún idiota Al que quieres convencer Que tú y yo Somos pasados Dios Ya me enteré Que soy el malo Y todo el mundo te cree Estás mejor Desde que ya no me ves Más feliz Con otro al lado A quien piensas Que vas a engañar Sabes bien Que eres mi otra mitad Olvídate De ese perdedor Y repítele Que yo soy mejor Que no le eres fiel Con el corazón Que eres mía Y solo mi amor Despídete De ese perdedor Que imagina que Ya no existo yo Deja claro que Aunque intente No, no vas a querer La verdad es que Me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré La tarde se aleja El cielo está gris La noche aparece Sin ti Callado en la playa Te lloro en silencio Otra vez Me ahoga esta pena No puedo vivir Las olas no me hablan De ti Sentado en la arena Escribo tu nombre Otra vez Porque te extraño Desde aquel noviembre Cuando soñamos juntos Al querernos siempre Me duele Este frío noviembre Cuando las hojas caen A morir por siempre Noviembre Noviembre sin ti Es sentir que la lluvia Me dice llorando Que todo acabó Noviembre sin ti Es pedirle a la luna Que brille la noche De mi corazón Otra vez Y volverán Los ángeles A despertarse Con tu café Pasará distraída La noticia De nosotros Y dicen que Me servirá Lo que no mata Fuerza te da Mientras pasa El sonido De tu voz Por la TV Por la radio El teléfono Resonará Tu adiós De tardes Alegras Que no hay tiempo Ni espacio Y nadie nunca entenderá Quedarte Puedes Porque la vida Duele Duele Demasiado Aquí sin ti Recuerda No hay mujer fea Simplemente Belleza extraña Max Buenas noches Mucho gusto Eras una chica Más Después de cinco minutos Ya eras alguien especial Sin hablarme Sin tocarme Algo dentro Se encendió En tus ojos En tus ojos Se hacía tarde Y me olvidaba Del reloj Estos días A tu lado Me enseñaron Que en verdad No hay tiempo Determinado Para comenzar Amar Siento algo Tan profundo Que no tiene Explicación No hay razón Ni lógica En mi corazón Entra en mi vida Te abro la puerta Sé que en tus brazos Ya no habrá Noches desiertas Entra en mi vida Yo te enamoré Te comencé Por extrañar Pero empecé A necesitar Te ruego Me siento orgulloso De ser Cien por ciento Dominicano No permitas Que un motoconcho O una banquera Te quiten Te veo tan bella Y tan atenta Caminando conmigo En las calles Sin importarte En el auto que andes Yo te veo tan bella Y tan atenta Sin importarte Si cargo dinero Ni la familia De donde yo vengo Y aunque no vean Tu corona Que simplemente Veo yo Tú eres mi reina Mi dulce reina Tú eres mi reina Mi dulce reina Quizá más alta Que tú más alta Quizá más bella Que tú más bella Tú eres mi reina Mi dulce reina Mi reina Mi reina Sin chanel Sin una prenda De cartier Pero eres mi reina Mi dulce reina Sin concursos Sin pasarelas Tú eres mi reina Tú eres mi reina Sé de conocerte Muy bien No se imagina Que es plan De tu vida Cuando dices Que lo amas Es mentira Yo te propongo Que te seas fiel Aunque signifique Serle infiel Regálate una noche Conmigo de derroches Venga rompe Cada regla Es lo prohibido Seremos dos corruptos Y si es delito ¿Qué podemos hacer? Vale la pena Vale la pena El placer Lucha por él O por ella Regálale a tu cuerpo Una fiesta De recuerdos Hagamos el amor Hasta el cansancio Y si el remordimiento Viene estorbarnos ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo así? Vale la pena El placer Arrecia ahí Yo no lo odio Pero no me cae tan bien Sé que él es tuyo Pero tú eres mi mujer Y el pobre no lo sabe O se hace el tonto Tú eres mi propiedad De cualquier modo Yo te propongo Que te seas fiel Aunque signifique Serle infiel Regálate una noche Conmigo De derroches Venga rompe Cada regla Es lo prohibido Seremos dos corruptos Y si es delito ¿Qué podemos hacer? Vale la pena El placer Bueno mi gente Con esta cancioncita Me despido Mil gracias Suscríbete Y dale like Al video Mil gracias Recuerda seguirme en Instagram Como arroba Max Project Con esta canción Nos vemos Chaito Gracias DJ Max Project DJ Max Project Mentira Mi vida Lo que se da Y no se mira Mentira Vida Por miel que va por Oro mi piel Mentira Prohibida Debilidad Que me domina Mentira Mi vida No quiero más Mentirte Amor Solado te encontré En ese oprecio De volverme Mentira Vendida Vendida Moralidad Que me intoxica Mentira Escondida Flagelo Que mi corazón No olvida Mentira Las tentaciones Destructivas Mentira Mi vida No quiero más Mentirte Amor Amor Sola vez Me perdí Regreso Para Devolverte Mi corazón La que por ti Dentro de mí Mi corazón Nunca dejó Nunca dejó Nunca dejó Tu corazón No hay agonía No hay agonía Mentira Divina No quiero más Mentirte Amor No hay agonía Solo me encontré El inicio Presion De volverme A ver DJ Max Project